Le hemos mostrado a los vecinos a través de esta cuenta pública que por primera vez la hemos hecho participativa como un preámbulo, como un apronte de lo que va a ser la cuenta pública en el teatro municipal el 18 de abril en este caso fue aquí en el sector poniente, de cara a nuestros vecinos, a la ciudadanía comentarles lo que hemos hecho desde el punto de vista de proyectos como hemos ido avanzando como comuna muy distinta hoy día a la comuna que recibimos el año 2021 Muy bien, mientras más sepamos de cómo ha funcionado el gasto, las cosas que se están haciendo por el bien de la comuna me parece bien que sea todo transparente como dicen, ojalá sea así siempre, bien transparente y que estén preocupados de nosotros, los dirigentes, que somos los que transmitimos las necesidades de nuestros vecinos Contenta de que la Municipalidad de San Fernando haya aceptado la invitación de la Subsecretaría de Desarrollo Racional para poner esta metodología en práctica, que es una metodología que está oficiando las mujeres participativas La importancia de salir del centro de San Fernando, llegar a los sectores, informar la cuenta pública a los vecinos y a su vez recoger las opiniones y las inquietudes de los vecinos Muy bueno porque las administraciones pasadas, yo era de Santiago, participaba en Ciudad Entonces creo que el alcalde, como dijo, se acerque a la gente y nosotros al alcalde, a las autoridades con respeto, porque así se construye una ciudad grande y poderosa Esta instancia me parece muy buena, que se dé a conocer en qué se gastan los recursos de todos nosotros y principalmente agradecer el apoyo que se está dando a la ciudad con los recursos Hemos podido mostrar nuestra gestión a los vecinos Ellos han participado de esta cuenta pública haciendo consultas Todo de manera bastante respetuosa, ágil, dinámico, de verdad muy contento Invitar a nuestros vecinos de los sectores rurales que vamos a tener ahí en el sector de Roma Nuestra segunda cuenta pública ahora en un sector rural Otro preámbulo, otro apronte de la verdadera cuenta pública que es el 18 de abril donde están todos invitados Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!